¿Qué tal? Bienvenido a otro video de la serie sobre principios generales del derecho. En este video te explicaré la máxima donde hay la misma razón, es aplicable la misma disposición. Su locución en latín es uvi eadem est ratio, eadem est o deber esse juris dispositio. Este es el principio general del derecho, que introduce a la lógica e interpretación normativa la figura de la analogía. Es decir, la analogía implica que dos casos similares deben ser tratados igual. Esto se ve sobre todo en la aplicación y uso de jurisprudencia o tesis aisladas, en los considerandos de las sentencias. Incluso hay jurisprudencia respecto al uso de esta por analogía. El rumbo de la jurisprudencia es analogía. Procede la aplicación por de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La cual nos habla que la jurisprudencia son interpretaciones generales, abstractas e impersonales de algún determinado criterio jurídico y en consecuencia pueden ser usados por analogía o equiparación en algún caso concreto. La jurisprudencia es un vehículo final de la jurisprudencia de la jurisprudencia y autoridades de la jurisprudencia.